No tenemos nada más y nada menos y le agradecemos a Sergio Bustain, bueno todos aquí lo conocemos compañeros en Radio Rebelde. Sergio, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, con mucho, queremos escucharte, realmente con mucho interés por escucharte en principio para alguien que por ahí estaba diciendo que para mí no salió tanto en los medios como debía haber salido esta noticia, si podés contarnos qué es lo que divulgó el diario de Estados Unidos y bueno, y pegado a tu impresión y tu opinión de esta desaparición. Sí, mirá, en principio te voy a sintetizar y te acabas de decir que coincido perfectamente, pero completamente, es decir, no se divulgó mucho la noticia y fíjate quién no la divulgó y vas a saber quiénes son parte de todo este engaño, medios hegemónicos, comentarios, periodistas, y fíjate quién no lo dice, quién no lo hace saber y porque, como decimos, en la calle tienen el culo sucio. Y en respecto a lo que saca el diario, el New York Times en Nueva York, es muy simple. Fielmente Israel tuvo que reconocer que mintió desde el principio. Y si no mintió, tenía la lengua floja, porque tiró una cantidad impresionante de basura como informe de inteligencia, señalando las posibilidades de que ciudadanos iraníes hayan tenido que ver en el atentado a Nabi. A sabiendas, porque a mí nadie me va a decir que no lo sabía, a sabiendas, con la complicidad de Galeano, de Mullen y Barbaquia, eran el juez y los fiscales por entonces en la investigación del atentado de la AMIA, hoy condenados en un juicio por encubrimiento y desviación de la investigación, apoyados ciegamente por la embajada paralela que tenemos en Argentina de Israel, que se llama DAIA, conjuntamente con la AMIA, dirigentes comunitarios de la comunidad argentina judía, más una facción política, que ya todos sabemos, ahí se anotaban lo que hoy se llama, se conoce como Juntos por el Cambio, apoyaron sistemáticamente todo lo que llegaba desde Israel y desde Estados Unidos. Y era todo mentira, eran todos chusmeríos, desde los cuales se armó durante 28 años una causa, señalando a ciudadanos iraníes, siendo requeridos inclusive, por circulares rojas para ser detenidos en cualquier lugar del mundo, porque supuestamente, según esos informes de inteligencia, lo señalaban como responsables de haber planificado y llevado adelante el atentado de la AMIA. Nunca una prueba, nunca Israel, nunca Israel y Estados Unidos aportaron una sola prueba judiciable que señalara a uno, aunque sea de todos estos mencionados, o a alguien, o a alguien, con una prueba que se pueda judicializar para sostener la posibilidad de que hayan sido los responsables del atentado de la AMIA. Para esto, vuelvo a repetir, hubo una asociación, digámoslo así, desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Tienen todos sus nombres y apellidos. Y esto, para resumirlo aún más, le va a llevar, si tienen un segundito y piensan, y el sentido común va a encontrar entonces por qué se pegó un tiro a Alberto Nisman. ¿Por qué tanto revuelo y tanto ahínco en tratar y lograr de que el memorándum no se llevara a cabo, no se pudiera llevar adelante? Se lo declaró inconstitucional. Pese a que tenía la aprobación tanto en Senado y en la Cámara de Diputados en el Congreso, y lo hicieron todo lo posible y lograron boicotearlo, ¿por qué? ¿Por qué iba a surgir esto? Porque si viajaba Canicobo Corrán y tomaba declaración a los ciudadanos iraníes, no los iba a poder procesar porque no tenía pruebas. Porque los informes de inteligencia no son pruebas, es chusmerío. Eso hay que investigarlo y tratar de sacar de ese informe cuánto hay de verdad o de mentira. Acá no se hizo, acá se quedaron con eso para poder disfrazar una causa. Y Canicobo Corrán en su momento, una vez que el memorándum fue aprobado, le pidió a Alberto Nisman que le transformara en pruebas judiciables los informes de inteligencia, porque si viajaba a Irán y le tomaba declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes, no los iba a procesar porque no tenía pruebas judiciables. Y aún más, les voy a decir, el actual presidente de la DAIA, Jorge Kneologich, en la última reunión que mantuvieron junto con el por entonces presidente, y un tal Waldo Wolf, o Waldorf, otro que hoy es diputado, costa de 85 muertos, otro impresentable, alcahuete, y vendido un postor desde la comunidad judía argentina, y le hago cargo de lo que digo, en esa última reunión, Jorge Gronovi le dice a Héctor Tí, Bernadito, ¿por qué no te dejas de abrumar con el memorándum? A ver si todavía tenemos que viajar, o el juez tiene que viajar a Irán, y nos lo puede procesar. ¿De qué nos disfrazamos? Este es el presidente de la DAIA actual. Muchos hoy tendrían que empezar a rendir cuentas y terminar pudiéndose en la cárcel, porque por acción o omisión son responsables de que no se sepa la verdad. Y día a día los siguen matando, día a día, con estas actitudes, con estas mentiras, con estas falacias, con estos tejidos, con tal de poder sostener una acusación de que Irán es un estado terrorista, vulneran, mancillan la mayoría de los que se utilizan permanentemente. Por eso no salen los diarios, porque fueron todos cómplices. No tengo ninguna duda. Sergio, es realmente impactante todo lo que nos estás diciendo. Te estás escuchando. En principio, lo nombraste vos, al ex canciller Timerman. Me parece que es un buen día justamente con esto para recordarlo, para recordar la lamentable manera en que, iba a decir casi que fue asesinado, pero que fue ayudado realmente a que, bueno, a que se muera de cáncer, lamentablemente. Y, bueno, nombraste también a la DAIA, salieron a decir, a criticar esto, era esperable, pero bueno, salieron a criticar esto diciendo que carece de la más mínima seriedad, y también salió a decir lo mismo Waldo Wolf. Era esperable, pero bueno, ¿qué te produce eso? Nada, que ojalá, ojalá, aquellos que todavía sosteremos que la DAIA no representa a la comunidad argentina judía en su totalidad, representa un pequeño grupo, tomen conciencia y sean a ellos a los que los echen a patadas de los templos, así como lo echaron a Héctor Timerman. Porque tanto Héctor como yo, como otro compañero más, nos tuvimos que ir del templo, porque nos miraban como traidores. Y Héctor, más allá de todo lo que sufrió por su cáncer, lo que más sufrió fue eso, el señalamiento como un mal judío, como un traidor. Eso, el dolor profundo que sentía Héctor, lo viví, lo viví desde su propia voz. cada vez que lo acompañaba lo iba a visitar o, bueno, nos pedíamos para encontrarnos, ya muy enfermo. Y esto también hay que pagarlo, porque a Héctor lo mataron. Y lo mataron aquellos familiares de víctimas de AMIA que dijeron que el memorándum era traducción a la patria. Mario Overwuch y Luis Chicheschi que se hagan cargo. Mataron a una persona bajo una mentira. Y la DAIA no puede decir otra cosa más que es una mentira porque se les cae, es el derrumbe absoluto de la causa AMIA. Porque ya no tienen personas físicas, ahora dicen que es Hezbollah. Bueno, siempre hay que dejar una puerta abierta para seguir acusando. Pero esos familiares que presentaron la denuncia y fue aceptada como traición a la patria, a quienes perseñaron e idearon el memorándum desde Cristina, Héctor Timerman y a todos aquellos que intervinieron y todos los que estuvieron presos, presos, porque no nos olvidemos que los metieron presos, yo los iba a ver a la cárcel por haber pensado en una idea política, en una salida política, de alguna manera poder llegar a tomar declaración impregatoria para avanzar en la causa. Pero bueno, pasó lo que pasó. Sabían que si les tomaban la declaración esto se caía como un castillo de Nike. Entonces, todos estos que estoy nombrando tienen que pagar por lo que hicieron. Yo no puedo creer que haya dos familiares que se hayan plegado a esto, cuando sabían sin ningún lugar a duda de que todo era una mentira y que no había una sola prueba. Es una falta de respeto lo que hicieron. Cuando todo, la gran mayoría de todos los familiares insistíamos esto es una vergüenza, esto es un armado, no hay una sola prueba y aún así hoy entre Casal, el procurador interino y el fiscal Vaso que está puesto ahí para no investigar, para no hacer absolutamente nada, ni siquiera le conocemos la cara después de tantos años que está a cargo de la causa, ni la cara, ni nos citó, ni nos comentó nunca nada. No quiere ver a los familiares porque sabe lo que le vamos a decir en la cara como se lo hice saber. Son un mamarracho, son delincuentes, están jugando con la memoria y no permiten descansar en paz no solo 85 víctimas, sino la sociedad argentina toda, que hoy por más que lo escondan va a tener que entender de una vez por todas que Alberto Nisman se pegó un tiro porque era cómplice de todo esto y que quienes lo empujaron a llevar esta determinación fueron los que integraban tanto Patricia Bulli, Laura Alonso, la DAI, a todos aquellos que lo adoraban que le decían dale, dale para adelante que te bancamos. Son los responsables también de la muerte de Alberto Nisman porque lo alentaron. Nunca hubo una palabra para que no siga haciendo lo que hacía. Fueron cómplices junto con Alberto. Probablemente uno está expresando en este momento la bronca que siente y uno está haciendo catarsis. Pero no me arrepiento de nada de lo que digo porque fueron muchos años en los cuales yo insistí permanentemente desde todo lugar que se me prestaba que me digan una sola prueba judiciable para acusar a Irán y yo entonces me voy a subir a esa denuncia. Pero hasta tanto nunca jamás me van a escuchar. Nunca nadie me lo pudo revertir. Son muchos años diciendo esto que ahora la Mossad reconoce que en realidad no reconoce nada sabe que esto era así porque siempre mintieron. Nunca dieron pruebas siempre en formes de inteligencia. Nunca se pudieron probar esos informes. Ni siquiera de que Hezbollah es el autor del atentado. Sergio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo te va Tomás? Bien, bien. Un gusto siempre hablar con vos. Te quería preguntar ¿qué pensás que pase con la causa? ¿Pensás que a través de esta nueva información haya algún giro o que van a ser oídos sordos a estas nuevas publicaciones? No, no. Primero ya tengo entendido que Basso pidió a Israel que aporte esto y ya están diciendo bueno, esto es meramente un artículo. Claro, un artículo de New York Times. Miren, hay un libro muy interesante para determinar las verdades y las mentiras que lo escribió Carlos Escudé bajo el título Luis Belía tenía razón. En ese libro queda totalmente plasmado una investigación que hace Carlos Escudé en Estados Unidos y logra armar toda una verdad en donde en Estados Unidos jamás pudieron reconocer ni aportar una sola prueba respecto de la autoría de Irán en la tentodamia. Reconocidos por el mismo personas del FBI y de la CIA donde reconocían que ellos nunca tuvieron nada concreto pero que sí aportaban. No tengo ninguna duda que va a haber un giro que va a haber alguna explicación que va a haber alguna agachada de alguien para decir bueno esto no es más ni menos que un artículo en un diario pero bueno espero que no pase lo mismo que pasó con el ex embajador Daniel Gassit y con Aviram que saca Aviram Daniel Gassit en su momento siendo embajador en funciones en Argentina en Argentina en una entrevista dijo de que ellos ya el tema del atentado a la embajada lo habían descartado porque ellos ya sabían quienes habían sido y que habían pasado a mejor vida y Isaac Aviram años después en una entrevista que le hace Daniel Berlín a la prensa judía reconoce también dice exactamente lo mismo con respecto a la AMIA pero que AMIA pero que no hablas de la AMIA si ya la AMIA nosotros nos encargamos de los autores sabíamos quienes eran y están en el otro mundo las veces que nosotros solicitamos vías judiciales para tomar la declaración de estos embajadores nunca Israel lo permitió ese país que dice ser colaborador de la justicia argentina nunca permitió de que estos dos embajadores declaren dijeron que uno estaba insano y que el otro no sabía lo que decía excusas pero nunca la justicia pudo tomar la declaración ni siquiera por videoconferencia entonces ¿qué puede pasar? y siempre el diablo va a meter la cola porque la verdad verdadera salpita a muchos por acción o omisión y el día que finalmente se sepa la verdad la verdad verdadera muchos van a tener que pagar por todo esto y muchos se les va a caer la careta de que crecieron tanto económicamente como espaldas del poder o han generado poder utilizando 85 muertos de AMIA es una vergüenza tanto dirigentes comunitarios como jueces como políticos como empresarios como medios hegemónicos algún día van a tener que pagar y algún día ojalá ojalá podamos lograr hay algo que hay en las sagradas escrituras que dice en base a un juicio justo fundado en la verdad verdadera un juicio justo fundado en la verdad verdadera va a haber una condena y esa condena nos va a dar a nosotros a los ciudadanos a todos lo que tanto buscamos no solo para nuestras víctimas para nuestros familiares asesinados masacrados sino para la sociedad argentina toda y es lograr la verdad y la justicia justa ¿por qué? porque con eso logramos la paz y lo que hace 28 años y 30 años con el atentado de la embajada venimos luchando para poder vivir en paz para que los muertos puedan descansar en paz para cerrar el duelo y esto es lo que más le molesta porque cerrar el duelo significa que se le caigan las caretas y se descubra que fueron todos alcahuetes que todos se fueron beneficiados con toda esta mentira y todo este armado hola 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 si si Sergio la verdad tremendo y pensaba también en todo lo que se habla de la justicia acá como como la causa AMIA es como lo más importante que también demuestra lo que funciona ahora con otras causas que se arman que se inventan que se sustentan con poderes políticos con poderes mediáticos ¿ves un poco eso también vos? y bueno pero escúcheme ¿quién fue el que más se preocuparon por saber qué pasó con el avión iraní con la tripulación con los venezolanos? la DAIA la DAIA la embajada paralela de Israel es decir mediante la voz de la DAIA se sigue detuviendo investigando a un avión que llegó con tripulación iraní que trajo repuestos automotores pero el solo hecho de ser iraníes y venezolanos son enemigos son enemigos son terroristas por el solo hecho de ser eso y hoy tenemos ¿qué pasó con el avión? nadie los únicos que están generando algún pedido de información siempre la DAIA y la DAIA pero en realidad no hay nada absolutamente nada no hubo motivo para que pasara lo que pasó con los tripulantes y con tanto iraníes como venezolanos entonces ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar en un país? miren les voy a comentar algo por ejemplo para que tengan una idea respecto a las escuchas ilegales durante nueve años se tenía que decir a los nueve años recién se podía lograr finalmente después de un fracaso una fecha para el juicio cuando se acusó se procesó Mauricio Macri Alfino Palacios a los jueces de emisiones policía de emisiones ministros de la ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por las pinchaduras de teléfono que sufrimos tanto Leonardo el puñado de Macri como yo como tantos otros cuando tenía que llevarse adelante el juicio una presentación de Fino Palacios casi a los diez años le ocurrido el hecho fue aceptada ese reclamo que hacía el Fino Palacios diciendo que ya había pasado mucho tiempo y que ya había prescrito la causa cuando no era realidad pero aprovechó la cámara de casación entre otras la jueza Catucci para decir que se habían dado cuenta después de diez años que esa causa no era de índole público sino que era de índole privado y todo quedaba en la nada a raíz de esto cuando procesan a Macri cuando surge el tema de las escuchas a los familiares de Lara San Juan en algunas notas que me hicieron yo le dije yo lamento mucho el trago amargo que van a pasar los familiares porque hoy se ven de que están avanzando los que están logrando empezando a tener un poco de justicia por lo ocurrido con sus familiares en Lara San Juan pero que tiene pata corta esto porque cuando vaya instancia superior se lo van a tirar abajo y van a terminar acusados ellos yo la equivoqué pero no porque soy sabio porque ya la viví y porque sigue siendo la misma justicia sigue siendo Comodoro Pro o Comodoro Pus como lo quieran llamarlo con toda una banda de delincuentes vestidos de jueces con algunas raras excepciones pero eso es una banda de delincuentes con una corte suprema de justicia que es un asco con un expresidente de la suprema corte de justicia que cuando inaugura el periodo judicial dice que el atentado de la embajada fue resuelto Lorenzetti se llama ese delincuente dijo que habían resuelto el atentado de la embajada y le tuvieron que sobrar el oído para decirle no, pará estás equivocado eso es lo que le importa en la vida de los seres humanos entonces con una justicia conformada por esta basura es imposible que no solo esta causa sino cualquier otra causa de índole digamos que trasciende que son bisagras en la historia argentina nunca van a prosperar porque está esa lacra está esa banda de delincuentes están atornillados en sus sillones sostenidos por un poder político que depende de ellos y que son parte que es real los que realmente deciden nuestros destinos Sergio Buste y te agradecemos muchísimo realmente estas palabras acá en la mañana de Radio Rebelde no, gracias a ustedes un fuerte abrazo pero no, gracias a ustedes